Hola, un saludo fraternal para todos. 24 años transformando vidas, misión paz a las naciones. Soy John Milton Rodríguez, aposo al fundador, complacido de registrar las multitudes siendo sanadas, restauradas, bendecidas en medio de nosotros. Este primero de abril a las 6 de la tarde y el domingo 2 de abril, 8 y 10 y 30 de la mañana tendremos nuestra gran celebración de aniversario y todos están invitados. Muy en especial tú que por alguna razón has dejado de venir a la iglesia, hace poco o hace mucho, e invitarte a que vengas. Tal vez dices, no, pero es que yo me siento por alguna razón ofendido con el apóstol o su familia. Quiero expresarte mi perdón si de alguna manera te hemos ofendido o te has sentido ofendido. Y también que sepas que no tenemos nada en nuestro corazón hacia nadie, solamente amor y bendición. Y también hemos perdonado cuando han habido ofensas. Que nada de eso nos separe porque el perdón es lo nuestro y la reconciliación es lo nuestro. Y que nos juntemos porque este gran logro del CID es un logro de todos. De una u otra manera todos han participado de este gran resultado y queremos que celebremos juntos para la gloria de Dios que es lo más importante. Así que te esperamos a ti con toda tu familia este próximo 1 de abril, sábado, 6 de la tarde, 2 de abril, domingo, 8 y 10 y 30 de la mañana. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto en la fiesta de aniversario. Bendiciones.